Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, la Sedena fue creada el 25 de octubre de 1937 para defender la integridad, la independencia y la soberanía nacional, así como para ayudar a la sociedad civil en situaciones como lo es precisamente hoy con el huracán Otis. Es por eso que conmemoramos la creación de una de las instituciones más queridas y respetadas por las y los mexicanos, la Secretaría de Defensa Nacional. Estoy seguro de que en estos días veremos realizar la función que le ha valido la confianza y el cariño de las y los mexicanos, la forma en que han auxiliado a la población en desastres naturales como huracanes y sismos devastadores, apoyando a mantener el orden y ayudando en la reconstrucción de las zonas afectadas. El Ejército Mexicano ha sido parte de momentos fundamentales en nuestra historia, desde la defensa de nuestro territorio de fuerzas extranjeras hasta la defensa de la seguridad pública en los últimos años. Hoy es un día para recordar que a lo largo de la historia de este país las Fuerzas Armadas han sido y serán la principal institución para la defensa y protección de las mexicanas y los mexicanos, llegando a dar incluso sus vidas con el objetivo de tener una sociedad pacífica en la que nosotros y las futuras generaciones podamos alcanzar la realización y disfrute efectivo de nuestros derechos humanos. Su Constitución como Secretaría de Estado nos habla de la disposición de integrarla al Gabinete Civil, misma cualidad que mantuvo, valga decirlo, incluso frente a tendencias regionales que pusieron en riesgo su carácter y disciplina civil hace medio siglo. Representar la defensa nacional no es una tarea fácil, requiere de una visión estratégica sobre el acontecer nacional, los riesgos a nuestra soberanía y a nuestra seguridad y de un compromiso inquebrantable para proveerla. En los últimos años, sin embargo, debemos decir que este gobierno, tal vez con más fuerza que ningún otro, le ha dado responsabilidades que exceden sus funciones y que lejos de honrarlos los pone en riesgo. Hemos visto en reiteradas ocasiones las acusaciones de abuso dentro de las filas de nuestro ejército, hemos visto cuestionamientos al manejo de sus finanzas y en la bancada naranja creemos que esas acusaciones deben enfrentarse con transparencia para evitar que el nombre de nuestro ejército se vea opacado. Hoy han puesto al servicio de prácticamente todas las actividades civiles al apoyo del ejército, sin considerar sus condiciones laborales, garantías o seguridad. Hoy los mandarán a auxiliar a la población de Acapulco, pero les habrán quitado el Fonden, un instrumento que servía para tener los recursos materiales para poder hacerlo. El cambio climático también nos dice que esta labor se esperará cada vez más por parte de la Sedena y cada vez en condiciones más adversas. No debemos escatimar el reconocimiento al sacrificio, la lealtad a su país y al compromiso de servicio con la población. Y justo por eso no podemos solapar el protagonismo y responsabilidad cada vez mayor que le exigen. Lo que pareciera un reconocimiento a su probidad puede ser lo que ponga en riesgo su funcionamiento. Ojalá, ojalá protejamos a esta noble institución como ellos protegen a nuestro país. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, diputado.